Recuerdo mucho ese 19 de septiembre, cómo olvidar ese temblor, que no estábamos acostumbrados jamás a sentir algo tan terrible y que no imaginábamos qué daños había hecho. Ni teníamos idea, porque no había luz. ¿Qué íbamos a hacer? Estábamos en la Guardia de Honor, conmemorando los 32 años de los sismos de 1985. Ya cuando nos retirábamos, muchos de nuestros compañeros, incluyéndome yo, traíamos motocicletas, empieza a temblar. Ahora existe un poco más de comunicación, por ejemplo, con una hermandad entre compañeros. Pertenecemos a una coalición de muchos grupos de rescate, en el cual todo el tiempo estamos en comunicación. Y entonces, por medio del radio, empiezan a reportar dónde están los edificios que se han caído. El de la ambulancia del escuadón de rescate y urgencias médicas me dice, Álvaro Obergón, esquina con Valladolid. Nos enteramos qué daños había hecho, porque había jóvenes que valientes, pensaron en su vehículo que tenían a la mano, que les permitía transitar. Eran las motos. Alcanzamos a platicar con los que llegaban en su moto. A la absoluta hora había WhatsApp. No había teléfono, por así había WhatsApp. Entonces yo mandé el mensaje y dije, ¿quién la agarre? Entonces empecé a mandar mensajes y de repente empecé a ver cómo me contestaban. Y entonces entre la gente decía, tú tienes señal, tú tienes señal. Y entonces algunos tenían señal de una compañía, otros tenían señal de otra compañía. Oye, que sí, ya hay señal de esta compañía. Oye, que de esta todavía no hay señal. O sea, sí se depende de las compañías la inmediatez de poder tener comunicación. Mi esposo había comprado en Tepito unos walkie-talkie. Entre mi esposo y yo y mi hijo David, era la forma de comunicarnos. Con ello se pudo tener algo de comunicación, pero sí fue muy difícil. Qué hermoso hubiese sido que en ese entonces hubiésemos tenido la tecnología que ahora veo yo, por ejemplo. De 1985 al 2017 no hemos aprendido mucho porque falta mucha cultura de la prevención. ¡Gracias!